Al cerrar el ciclo escolar 2022-2023, el sector de educación básica se encuentra listo para el próximo ciclo escolar e implementar el nuevo modelo educativo en la entidad, señaló José María Hernández, director de educación básica en la Secretaría de Educación Pública del Estado. Mencionó que ya en este momento los docentes se encuentran en periodo vacacional. El programa escolar de mejora continua, como se está cerrando en alguna de las problemáticas fundamentales de las escuelas y el calendario escolar, cómo viene el calendario escolar, hacer los ajustes y sobre todo el que podamos tener, insisto, un referente para el punto de partida del próximo inicio del ciclo escolar 23-24, en donde ya de manera formal estaremos dando inicio con este nuevo plan de estudios. José María Hernández, director de educación básica, destacó que se reforzará la vigilancia en las instituciones educativas para evitar ceden actos delictivos.